Mismo, diseñamos como queremos que se vea su carita y vamos a repetir los mismos pasos. Pintamos su naricita y luego vamos a pasar a delinear con el acrílico negro todos los detalles de nuestro muñequito. Bueno, una vez terminados estos pasos, lo que vamos a hacer es empezar a decorar. En este caso empezamos por la naricita, que le vamos a hacer unos detallitos como las linecitas que traen las zanahorias y vamos a delinear muy bien la naricita con el acrílico negro. Esto le da un mejor terminado y se ve mucho más definida su nariz. Por medio de una espumita vamos a coger rubor del que nos aplicamos en el rostro y le vamos a hacer los cacheticos. Paso siguiente, vamos a empezar a pegar las telitas que ya teníamos destinadas para el gorro. No es necesario que dejes el gorro muy abajo, porque luego vamos a ponerle peluche a esta telita para formar bien bien el gorrito navideño. Vamos a cortar los un poquito más alargados. Escogemos un par de botoncitos, a mí me gustan estos brillantes, y se los ponemos en donde va a ser su barriguita.